Número 10. Darksiders 2, estrenado en Japón para Xbox 360 el 29 de noviembre del 2012 Y en Estados Unidos el mismo año, el 29 de agosto Se trata de un juego de género de acción y aventura y rol Su historia se basa en la continuación de Darksiders 1 Pero ahora se toma el control de muerte, el hermano de guerra Es decir, los jinetes del apocalipsis Darksiders 2 hace un uso frecuente de rompecabezas Similares a los que se utilizan en entregas como The Legend of Zelda Y su objetivo principal es comprobar la inocencia de guerra Así como revivir a los ya extintos humanos eliminados en la primera entrega Sin duda un gran juego, pero lo coloco en el puesto número 10 Pues me parece un poco tedioso por su lenta jugabilidad Además de ser un jugador de una sola persona Lo que no me agrada demasiado Halo 4 Lanzado el 6 de noviembre del 2012 Es un juego shooter en primera persona Que se desarrolla 4 años después que Halo 3 Este juego presenta los mismos personajes que conocemos desde Halo 1 Y el objetivo del juego es acabar con un nuevo enemigo que ha surgido Llamado Requiem Se encuentra en este puesto debido a que lo más atractivo que presenta es una nueva historia Pero en cuanto a su jugabilidad y comando Es lo mismo que las entregas anteriores Gears 3 Lanzado en Japón el 2 de noviembre del 2011 Y en Norteamérica el 20 de septiembre del mismo año Es el tercer lanzamiento de la saga En esta entrega los soldados que ya conocemos Se enfrentan en una última batalla contra la reina de los Locust Para la supervivencia de la humanidad Este juego se desarrolla 2 años después de la caída de Jacinto Y exterminará a los Lambent Una nueva amenaza Este juego ocupa este puesto debido a su emotiva historia y a su jugabilidad Ampliamente mejorada y además de tener un final digno para la serie Gears 1 Lanzado en Norteamérica el 1 de noviembre del 2006 Género de disparos en tercera persona Acción, aventura y estrategia Es el inicio de la franquicia de Gears En este juego comenzando las guerras del péndulo La trama comienza 14 años después del día E Nos introducen a nuestros personajes Marcos Phoenix, líder del pelotón Delta Cuya misión es recuperar un dispositivo llamado resonador Que haría mapas de los túneles Locust Para poder implementar una bomba de masa ligera Se encuentra en este puesto debido al desarrollo de personajes A la historia de inicio A la jugabilidad y a la dificultad que presenta el juego Far Cry 3 Lanzado en Japón el 7 de marzo de 2013 Y en Norteamérica el 4 de diciembre del 2012 Es un juego de acción, aventura y disparos en primera persona Desarrollado en un trópico El objetivo principal es rescatar a los amigos y novia de nuestro protagonista Quienes fueron capturados por piratas Que habitan en una isla Y deben escapar juntos de esta Se trata de la tercera entrega de este juego Y no nos defrauda con su jugabilidad Basada principalmente en el sigilo Algunos opinan que la saga Far Cry es una copia de GTA Sin embargo logra cautivar con su alto nivel de suspenso Dejando en claro que no se trata de una simple copia Gears 2 Lanzado el 7 de noviembre del 2008 Es un juego de disparos en tercera persona De género Survivor Horror Acción y aventura Gears 2 comienza 7 meses después de lo acontecido en el primer juego Y el objeto principal es detener una horda de locos Que están derribando las principales ciudades de ERA A pesar de tener una jugabilidad inferior al Gears 3 Contiene una historia que te atrapará desde el comienzo Un giro en la historia que simplemente te sorprenderá Batman Arkham City Se lanzó en Japón el 23 de noviembre del 2011 Y el 18 de octubre del mismo año en Norteamérica Se trata de un juego de género, acción y aventura Arkham City es la cercuela de Arkham Asylum Basado en el héroe de DC Comics Batman La historia comienza con nuestro personaje encerrado en una prisión Después de que fuera revelada su identidad El objetivo principal del juego es encontrar una cura Para una mutación transmitida vía sanguínea Que el Joker inculó a pacientes de hospitales de Arkham Este juego se encuentra en este puesto Debido a que es un juego de un mundo abierto En el que se puede y deben utilizar tácticas de infiltración y de ataques Además del uso de múltiples gadgets Que se encuentran en el cinturón de nuestro héroe Para derrotar a los enemigos y así salvar a Arkham de la aniquilación Sin duda un sueño hecho realidad Pero todos ustedes deberían saber Hay mucho malo conmigo Led for Dead Lanzado en Norteamérica el 18 de noviembre del 2008 Del género Shooter en primera persona y Zombies El videojuego te presenta a 4 personajes Quienes deben sobrevivir a toda costa De las obras de Zombies Para finalmente encontrar un helicóptero militar Listo para escapar del lugar Se encuentra en este puesto Debido a que es un juego poco innovador En el género de Zombies Y con una jugabilidad y los mandos que podrían mejorar Led for Dead 2 Led for Dead 2 Se estrenó en Estados Unidos el 17 de noviembre del 2009 Se trata de un Survivor Shooter en primera persona Con temática zombie Es la secuela del juego anterior llamado The Spicing Donde se reúnen los protagonistas Del primer Led for Dead Quienes deben sobrevivir a las hordas Zombies Hasta ser rescatados Este juego toma todo lo bueno del juego anterior Y se puede observar una inteligencia artificial mejorada Así como una mejor jugabilidad Y de aspecto Haciendo del juego una increíble experiencia En la lucha contra Zombies Sonic Generations Lanzado el 1 de noviembre en Japón Del género Plataforma Acción Aventura Sonic Generations nos ubica 3 meses después del último encuentro entre Sonic y Eggman En este juego Tanto Sonic del pasado como Sonic del presente Luchan juntos para derrotar a Eggman Y poder regresar a nuestros héroes del pasado a su tiempo Se encuentra en este puesto debido a su gran idea osada De reunir al Sonic de la primera generación Y al Sonic de la última generación Para luchar juntos Es una idea que por supuesto funcionó Ha 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 ¡Gracias!